Para que lo siga bailando En México Para Andrés Básicuna ¡Gózalo! ¡Saludamos! ¡Genta compañía para Saini Santa Cruz y toda su familia! ¡Sagrisa ni piwagani! ¡Gapagá! ¡Gaká usáte! ¡Sagrisa ni piwagani! ¡Gapagú! ¡Gaita y Alizускá! ¡Gapagá! 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 Para los amigos de Ángel Supo, Rojadoma, Agato, ¡Vengan los voces con alegría! ¡Y esto lo bailamos! ¡Dándose la vueltecita! ¡Dándose la vueltecita! Juramos amor eterno, ¿dónde están las promesas? Lloraré amargamente, mientras tú, este dolor Sufre, sufre el corazón, este amor, ya se marchó Llora, llora el corazón, este amor, no volverá Para la linda gente de los Óvalos, Santa Isabel, Vilas Gato Báilalo, 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 báilalo Para la familia Cepeta Oye, Chucho, báilalo con alegría Y esto se acaba Pero bailando bien bonito ¡Sí, sí, sí! Chucho, báilalo con alegría Chucho, báilalo con alegría Chucho, báilalo con alegría Chucho, báilalo con alegría Chucho, báilalo con alegría